Confío en las palabras y en la gente, en hablar con la gente. Ya no hablo por hablar ni hago por hacer. Aún sonrío porque sí, eso sí, sonrío porque sí. Miro observando, oigo escuchando, respiro oliendo y notando. Ando caminando, como saboreando. Ya vivo viviendo. Me refiero a siendo consciente de qué es para mí vivir y cómo lo quiero hacer. Tengo mis principios, bases, gafas con las que miro, que si me las quitas no quiero ver. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!